Intendente Walter Chávez, repasando lo vivido del año pasado y lo que transcurre de este año, ¿qué se puede tomar como aprendizaje que ha dejado la localidad la pandemia? Sí, bueno, sin duda ha sido un año duro, pero también lo que vos decís, es decir, permanentemente hemos ido observando la realidad, el continuo cambio de fase por ahí que hemos vivido, la actitud que también ha tomado parte de la comunidad con las medidas que se fueron tomando, nos encuentra hoy por ahí un poco más maduros respecto de esta situación. Si bien hace poco tiempo que tuvimos más de 20 días en fase 3, creo que eso hizo reflexionar a la comunidad y hoy estamos desandando a poquito de vuelta este camino y tratar de retomar la normalidad si se quiere, así que hoy el desafío está impuesto en poder volver de a poco a las actividades, que de hecho hay algunas que nunca se detuvieron por el perfil que tiene justamente nuestra ciudad. No olvidemos que en marzo del año pasado cuando esto arrancó nosotros estábamos en plena producción y uno de nuestros principales miedos por ahí era el sector de transporte por los vínculos que tenían permanente con la ciudad capital, es decir, con los mercados y finalmente los casos que se terminaron dando no vinieron de ese lado. Entonces, eso habla a la Clara también de que muchos se tomaron con seriedad el caso de la pandemia y se cuidaron y bueno, otros sectores no tanto, ¿no? Y creo que en definitiva eso es lo que hoy hay que poner en la balance y seguir concientizando a la comunidad de que depende pura y exclusivamente de nosotros la situación que queremos vivir, ¿no? Además con una experiencia particular en su caso, con galletas también, digamos, dentro de las personas que han tenido que soportar la enfermedad. Sí, bueno, la verdad, y también se dio en una forma por ahí no pensada, si se quiere, porque un amigo me pasó a buscar con el cual pasé un día y bueno, después a los dos días me dijo de ir positivo y bueno, tuvimos que afrontarla, ¿no es cierto? Y por suerte no tuve mayores consecuencias a nivel de la salud, pero sí el aislamiento es duro y es lo que por ahí nosotros también lidiamos en cierta forma todo este tiempo porque tuvimos muchos casos en los cuales la gente no cumple, no cumple con el aislamiento obligatorio y nos obligó a tomar medidas, es muy difícil en ciudades como las nuestras o en el interior contar con los recursos humanos necesarios para tener permanentemente custodiado, diríamos de alguna forma, las viviendas. Entonces, hubo casos especiales en los cuales hubo que ponerse duro en ese sentido para que la gente pueda cumplir, porque en realidad la base de cortar el contagio es la posibilidad de aislarse y no propagar el virus, ¿no? Hay campañas, digamos, vinculadas a las personas que dieron positivo para donar sangre. ¿Eso se contempla también en la localidad? Sí, nosotros trabajamos bastante eso, además hemos recibido un programa del Banco de Sangre del Gobierno de la Provincia que se denominó Sangre Carnavalera, que se hizo en el marco justamente del carnaval. Fuimos la única ciudad del interior que se hizo justamente a solicitud nuestra y realmente hemos tenido una muy buena aceptación, más de 150 personas se acercaron y algo que se trabajó también en conjunto con las comparsas, es decir, principalmente fueron personas que padecieron el virus, muchas de ellas prácticamente la mitad, que inclusive fueron potenciales donantes de plasma, que también es algo que está bueno que se pueda hacer, ¿no es cierto? Así que todos donaron, no es la primera vez que nosotros hacemos este tipo de campaña, ahora por ahí se apuntó más lo que tendría que ver con la cuestión de la donación de plasma. El capítulo que ya estamos viviendo en este nuevo año es la vuelta del ciclo lectivo, digamos, las clases con presencialidad cuidadas. ¿Cómo se está dando esto acá en Villaverde? Bueno, como todo inicio, era una gran incertidumbre, ¿no es cierto? Principalmente más del sector docente, los miedos propios que ocasiona saber que uno iba a recibir, por más que el número de alumnos iba a ser limitado, tener esa movilidad era la incógnita, ¿no? Pero por suerte se pudo dar de manera normal, no tuvimos ningún tipo de caso hasta ahora, por suerte, lo que habla la Clara de cómo también la docencia y las instituciones escolares han tomado este caso para poder volver a la normalidad. Nosotros como Estado Municipal hemos hecho un aporte a las 30 escuelas primarias justamente de los elementos básicos que el protocolo exige a nivel de la vuelta a clases, así que también aportando lo nuestro para que también los docentes de alguna forma pierdan ese miedo, si se quiere, que era retomar las clases, ¿no? Cuando comenzó el año había mucho, digamos, en el orden nacional, las expectativas respecto de las vacunas, con retrasos, con fallas, con situaciones particulares. ¿Cómo se está encarrando en la localidad el tema de la vacunación? Bueno, eso lo maneja directamente el hospital local, con quien lógicamente tenemos contacto permanente y trabajamos en conjunto, inclusive creo que el fin de semana pasado ya las fuerzas de seguridad también empezaron a vacunarse. Bueno, se sigue lógicamente el programa que ha establecido el gobierno de la provincia en relación a eso y también con mucha demanda, es decir, no tengo preciso el número de inscriptos que hay a nivel de la localidad, pero sé que fueron muchos y el hecho de ir empezando a vacunarse de tanda, el resto de las personas que se inscribieron preguntan también cuándo va a llegar el momento, así que veo bien y veo cierto ritmo de provisión de las vacunas, lo que hace pensar que vamos a tener un buen trabajo por delante. En este escenario que estamos trazando, la gente siempre mira también lo económico, digamos, hablemos primero del ámbito municipal, de lo privado y de lo municipal, digamos, cómo ha sido y cómo prevé, digamos, cómo analizó, va a ser este año que va a estar platicando. Mira, nosotros, el comienzo de la pandemia realmente nos produjo un shock, si se quiere, y que impactó lógicamente en lo económico los primeros meses, por el hecho mismo de que el país estaba parado, repercutió directamente en las arcas municipales por lo que es la coparticipación tanto nacional o provincial. Pero con el transcurrir de los meses y cuando la actividad volvió, nos permitió de alguna manera recomponer e inclusive afianzar hacia el futuro, es decir, hoy Bellavista, el municipio de Bellavista está en óptimas condiciones de recursos, hemos logrado un saneamiento importante de nuestro pasivo, teniendo en cuenta que nosotros teníamos un rico calendario de eventos a lo largo del año y que era el Estado municipal el que permanentemente invertía en eso. Es decir, al no existir todos esos eventos durante el año pasado, nos permitió que esos recursos queden en caja disponible, diríamos, es decir, así que hoy afrontamos un inicio del año con muchísimos objetivos, con un plan de obras públicas, principalmente en asfaltado, que vamos a estar anunciando la semana que viene, con una inversión de más de 25 millones de pesos con recursos penuinos, o seguir trabajando obras en espacios verdes, zona de costanera, plazas, iluminación, creo que son obras que también la comunidad demanda a sí mismo y que nos van a permitir por ahí transcurrir un año más tranquilo. Hemos hecho una previsión importante para actualizar los sueldos de los trabajadores municipales, que también va a ser anunciado durante el mes de marzo. Es decir, que por ahí tenemos dos ejes principales durante este año que tienen que ver, uno con la obra pública y otro con la remuneración del trabajador municipal, tratando también de no quedarnos tan atrás por los impactos que tiene, lógicamente, también la economía nacional sobre el bolsillo del trabajador. ¿Y el mercado local cómo está? Y por otra parte, lo que es el movimiento privado que genera y que sigue generando de la vista, que tiene que ver con su producción, con su industrialización, un rubro muy fuerte en ese sentido, que siempre ha caracterizado a la ciudad en su movimiento económico, ¿no cierto?, con empresas importantes, como lo es el caso de la textil alpargatas, donde después de la adquisición de capitales argentinos, ha cambiado por ahí su mirada y ha virado para bien más a lo local. Es decir, hoy por hoy es una empresa que tiene más de 400 trabajadores, es decir, es una empresa que capitaliza mucho el trabajador vellavistense y así otras industrias menores que contribuyen al movimiento económico en la ciudad. Sin duda, el último año de gestión uno hace un balance y un resumen de todo lo que hemos vivido y siempre queda algo pendiente, ¿no? Pero priorizando por ahí en los ejes centrales que mencionaba respecto de lo que queremos de la gestión y el acompañamiento del gobierno provincial, que también es importante en todo este tiempo, las grandes obras que hemos desarrollado o proyectos que hacen el desarrollo a futuro, lo hemos trabajado junto al gobierno provincial. Creo que vamos a poder concluir de la mejor manera y también la comunidad de alguna forma se va a ver reconfortada por todo lo que hemos generado a lo largo de estos años y particularmente si vemos el momento electoral poder acompañar o ratificar eventualmente todo este proceso que hemos vivido a lo largo de estos años.